Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Cuando empecé con Knife Spain, hace 3 o 4 años más o menos, no lo tengo claro, yo creo que son más 4 años, el aniversario sé que es en diciembre, bueno, pues cuando empecé con Knife Spain a subir vídeos, o antes mejor dicho, tenía muy claras las cosas, tenía muy claro qué subir, y mi intención, y creo que la he mantenido hasta ahora, era subir reviews de piezas y de marcas premium que no estabais acostumbrados a ver en otro tipo de canales, y creo que lo he conseguido, quería hacer algo diferente, siempre me gusta hacer algo diferente, y creo que lo he conseguido. La gente está muy contenta de ver contenido diferente en mi canal y que no ve en otros canales, pero es verdad que hay una parte de esa gente que me ve que demanda piezas más económicas. De hecho, muchos comentarios que me habéis hecho a lo largo de estos años, se dice, oye Marcos, ¿por qué haces siempre vídeos de piezas muy caras? Bueno, pues lo primero, porque me gustan. ¿A quién no le gusta un Porsche? ¿A quién no le gusta un Ferrari? ¿A quién no le gusta un Maserati? Pues esto al final es un poquito lo mismo, ¿no? Un BMW o... Vale, esto es un poquito lo mismo. Hago ese tipo de vídeos porque a mí me gustan y porque puedo hacerlo, digamos así. Pero es verdad que en los últimos meses he empezado a subir vídeos de marcas chinas. ¿Por qué? Sobre todo en Zivivi, ahora esta que vais a ver ahora, ¿por qué? Bueno, pues el primer o el principal motivo es porque a mí me están gustando estas marcas chinas. Creo que tienen suficiente calidad como para que estas piezas sean portables, para el día a día, sean completamente fiables, ¿vale? Y lo segundo, hago este tipo de vídeos porque muchos de vosotros, como antes os decía, me lo pedís. Así que, bueno, a mí me gusta hacerlo y a vosotros, una parte de vosotros también os gusta hacerlo. También os digo una pregunta antes de pasar al vídeo. Me gustaría preguntaros y abrir un debate, digamos así, y que me contestaseis a... ¿Vosotros preferís más compraros una navaja de 200 euros o tres de 70? Me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios porque alguna vez lo he hablado con algunos amigos y no tenemos muy claro qué hacer, ¿vale? No olvidemos que esas navajas tan caras también hacen que sean un poquito más exclusivas, puesto que una navaja como esta de 50 o 60 euros es más fácil que muchísima gente la tenga y navajas de 200 o 300 euros pues también pagas un poquito la exclusividad, digamos así, ¿vale? Así que, nada, hoy aquí en Knife Spain, después de hacer esta breve intro, breve presentación, vengo a hablaros de una marca que se está poniendo muy, muy de moda dentro del mundo de la cuchillería y que de verdad ofrece mucha, mucha calidad. Os estoy hablando de QSP o en español QSP. Son tres letras que significan Quality, Service and Price, o sea, calidad, servicio y precio. Una marca, repito, china, que me está gustando muchísimo, que yo esta navaja que hoy os vengo a enseñar la llevo desde hace 15 días en mi bolsillo y que, como no, al gustarme a mí, tenía que estar aquí en Knife Spain. Hoy vengo a hablaros de la Penguin, o Penguin, o llamarla como queráis, de la marca QSP. Así que, nada, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita negra, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con el contenido de esta caja. Es una caja que me gusta mucho, no deja de ser como una caja de cartón, ¿vale? Pero es una caja que me gusta mucho porque tiene esas marquitas de color dorado en la parte superior. Ese degradado a mí me gusta, ¿eh? Bueno, no deja de ser una caja de cartón, ya sabéis que soy muy friki con el tema de las cajas, pero me gusta. Como estáis viendo, QSP, Better Knife, Better Life. Ese sería, digamos, el lema de la marca. Por este lado podríamos ver, o podemos ver, el modelo, el que antes os había dicho Penguin, y ya nos está adelantando un poquito las características de la pieza. No os quiero tampoco hacer spoiler. Una buena presentación para una navaja muy, muy barata, de verdad, para lo que ofrece. Ya que creo que el precio son 40 euros. Concretamente creo que son 39 o algo así, ¿vale? Así que por 39 euros esta Penguin es increíble como, o sea, para el día a día, de verdad. Yo la llevo usando 10-15 días y me parece genial. Ahora vais a ver por qué. Una cosa que me gusta mucho de la marca, de hecho, esta pieza que estáis viendo es la primera pieza de la marca que yo tengo de esta QSP. Vamos a poner por esto por aquí. Es esta pegatina, bueno, esta pegatina no, este cartoncito, esta etiqueta que lleva nada más abrir la caja, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es que vienen las medidas ahí y ya nos adelanta un poquito lo que tenemos en nuestras manos. De hecho, hoy voy a daros las medidas a través de esto, aunque luego vamos a compararla con alguna navajita. Como estáis viendo, la navaja abierta tiene una longitud de 180 milímetros, de hoja tendría 78 milímetros y cerrada tendría una longitud de 102 milímetros, poquito más que una Victorinox. Creo que no lo pone ahí, no, no lo pone, ¿vale? Pero el grosor de la hoja sería de 3 milímetros. Así que, bueno, ya os he dado las medidas, aunque, gracias a este cartoncito, aunque, como os digo, luego vamos a compararla con los típicos modelos que usamos en nuestro día a día. Por este lado, pues, nos hablaría un poquito de la garantía y demás de la marca, pero esto me ha gustado mucho. De hecho, nos dice también el tipo de apertura que lleva, el tipo de acero, bueno, no os voy a hacer spoiler porque ahora lo vais a ver. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí y vamos a cogerla en nuestra mano. Fijaros que viene presentada también con una bolsita para que vaya protegida. Deciros que esta Penguin se fabrica en varios acabados. Yo he escogido, para mí, el mejor, el que más me gusta a mí, digamos así, ¿vale? Que es ese acabado color Jade. Luego os explicaré el Jade porque sé que muchos de vosotros me habéis preguntado dos. ¿Qué era el color Jade o qué era tipo Jade? Bueno, luego os explicaré todo sobre las cachas. Bueno, ya la tengo en mi mano. De verdad, es una maravilla. O sea, pensar que esta navaja vale 40 euros, sí que es verdad que me pregunto cómo puede ser posible que haya algunas que valen 200 o 300. Porque el acabado que tiene, de verdad, no os puedo decir que esta navaja vaya a costar o parezca que cuesta 200 euros, pero 40 euros me parece un precio absolutamente de risa para la calidad de sus materiales. La tenemos en la mano, es una navaja ligerita, pesa alrededor de los 100 gramos, 90, 95, 100 gramos, y es una navaja que fácilmente podemos portar en nuestro bolsillo y prácticamente ni nos enteramos, ¿no? Bueno, vamos a abrirla, el tipo de apertura que lleva, como estáis viendo, es de zoom studs o de perno, así que podemos o lanzarla, que se lanza muy muy bien, muy bien, se lanza de verdad, o podemos abrirla más despacito. El tipo de hoja, habrá mucha gente que no le gusta, que coma, digamos, con la vista y que no le gusta a ese tipo de hoja porque es un tipo de hoja rara. Pensar también que es una hoja poco agresiva, digamos así, y que llama menos la atención al, digamos, y hago así, entre comillas, no tener punta, o no tener una punta tan agresiva. Punta obviamente la tiene, pero no tener, no ser un drop point, no ser un clip point, que hace que la hoja sea bastante más agresiva. Este tipo de hoja se llama Shift Foot, y es una hoja que es verdad que es rara, es rara, yo creo que es la primera que tengo, la segunda que tengo con este tipo de hoja, pero es una hoja muy muy chula, y es una hoja que funciona muy muy bien al tener una gran superficie de corte, ¿vale? Quizá para un tipo de cosas, yo qué sé, pues para despellejar animales no sea, porque no es un drop point, pero para el día a día va absolutamente genial. Estéticamente a mí me gusta más un drop point, pero este tipo de hojas Shift Foot, ya os digo que va genial. ¿Esta hoja en qué está fabricada? Bueno, pues está fabricada, bueno ahí veis el logo de la marca, está fabricada en acero D2, ahí lo veis, ¿no? Hay muchísimos fanáticos, hay muchísima gente seguidora de este acero. Yo no sé por qué, yo creo que no conozco ningún acero que tenga más seguidores que este D2, y la verdad es que es un acero cojonudo. Mi amigo Nando, de Nando978, es un amante de este acero, y desde aquí Nandito, pues te recomiendo esta navaja, cómo no, porque es absolutamente genial. ¿Qué particulares tiene este acero? Bueno, pues este acero digamos que es un acero inoxidable, ya que no llega al 13% de cromo, ¿vale? No obstante que sería el límite, ya sabéis que el límite, digamos, para considerar un acero inoxidable de uno no inoxidable sería ese 13% de cromo. No obstante, a pesar de que no llega al 13%, tiene muy buena resistencia a la oxidación, ¿vale? Está ahí, ahí, muy cerquita a ese 13. Por otro lado, este D2 es mucho más duro que otros aceros de esa categoría, y como resultado a eso, pues tiene una mejor retención de filo. Más dureza, más retención de filo. No os lo había dicho, pero en la escala Rothwell, este D2 estaría entre los 58 y los 61 HRC. Lo que sí puede ser que este D2, para los que no saben afilar, sea un poquito más difícil de afilar que otros aceros, ¿vale? Corregidme si me equivoco, pero este D2, repito, para los que no sabemos, y yo me incluyo entre ellos, es un poquito, digamos, difícil de afilar. Dicho esto, acerca del acero y de la hoja... Ah, por cierto, no quería irme, o no quería, digamos, pasar página sin que veáis cómo corta esta Penguin, que viene realmente afilada. He visto pocas navajas tan afiladas como esta. De verdad, es realmente increíble lo afilada que vienen estas navajas. Yo creo... Mal hecho, Marcos. Yo creo que, junto con las Spiderco, estas Penguin son las que más afiladas he visto en mi vida. De verdad, ¿eh? Qué mal lo haces, Marcos, la verdad. Como se nota que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de pruebas, ¿eh? Bueno, ya lo veis. Viene muy, muy afilada. Ahora, ¿qué hago con esto? Viene muy, muy afilada, y cuando la abrí, pues eso, hace más o menos 10 días, dije, hostia, el día que le haga vídeo, tengo que mostrarla, porque la verdad es que asusta el corte que tiene. Dicho esto, vamos a ver el tipo de bloqueo. Como estáis viendo, Liner Lock, uno de los bloqueos que más me gustan del mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque se abre y se cierra de una manera muy fácil. El seguro es muy seguro, digamos así, o el bloqueo es muy seguro, y la verdad es que funciona genial, y el hecho de que podamos cerrarla con tanta facilidad, pues eso, sinceramente, me vuelve loco. Vamos ahora con sus cachas fabricadas en G10. Para mí, el mejor material, yo creo, sí, el material que más me gusta, al menos el que más me gusta a mí, para una navaja de bolsillo. No obstante, este G10, digamos que viene en color jade. Marcos, ¿qué es el jade? Porque no tengo yo muy claro qué es. Bueno, pues el jade, digamos, que es una piedra semipreciosa, ¿vale? Cuyos tonos están predeterminados por los materiales que la conforman. Quiero recordar que eran jadeíta y nefrita. No es un color exacto el jade, ¿vale? Ya que digamos que es una gama de colores o de matices de verde, por lo que podéis encontrar otras navajas con acabado jade o con color jade que no sean exactamente este, ¿vale? Vuelvo a repetir, el jade, digamos, que sería un color con una serie de matices de verde. Me gusta mucho. Tiene un agarre muy, muy bueno, muy bueno, ¿vale? Y en sí, lo que sería el diseño del mango, funciona muy bien. Tiene muy buen agarre. Repito, me gusta muchísimo la forma del mango. Aquí llevaríamos nuestro índice y quedaría perfectamente encajado. Me gusta, me gusta. Ya os digo, por eso está aquí, me gusta. Aquí, con este agujerito de aquí, parece que llevaría ahí una pinza, como las Victorinos, pero no. Es para cambiarle el clip portabolcillos, por cierto, de corte profundo, que podemos ponerlo aquí o aquí. Y otra cosa que me gusta mucho también es el agujero para el cordón fiador, por si queremos colgar nuestra navaja o llevarla de modo más seguro. Y vamos ahora sí, ya no con las medidas, que antes os las he dado, sino con la comparativa. Y vamos a comparar esta Penguin con dos de los modelos más usados y más portados, yo creo, que en el último año. Vamos a compararla con la Elementum de Zibibi, una EDC, pues es que no hace falta ni presentarla, ¿vale? Y luego, cómo no, con la Bugout de Benchmade. Digamos que esta de las tres, esta sería la opción más barata, luego pasaríamos a la Zibibi y luego pasaríamos ya a la Bugout. Bueno, como estáis viendo, digamos que son navajas muy, muy parecidas. El grosor del mango es prácticamente igual, la ergonomía es prácticamente igual y cambiaría un poquito quizás esta Penguin con las otras en el tipo de hoja. Por lo demás, lo estáis viendo creo que muy claro. La Bugout sería un poquito más larga y la Zibibi y la Elementum serían un poquito más cortas. Pero no dejan de ser tres perfectas EDC y la verdad es que si tenéis poco presupuesto, os recomiendo la QSP sin ninguna duda. O sea, la Zibibi me vuelve loco, me parece brutal. La Bugout, ¿qué voy a decir de la Bugout? Cuando la Bugout en fibra de carbono es la navaja que más he portado en la historia de mi vida, digamos así. Pero claro, cuando tenemos que compararlas y verlas en el precio, aproximadamente 40 euros, 80 y 150 creo que son. Es que la QSP nos ofrece muchísimo por muy poco dinero. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Penguin de la marca china QSP. Recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los meses, entre los pedidos online, sortean una pieza. Nada más, recordaros también que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, por cierto, ahí lo dejo, estamos llegando a los 10.000 suscriptores aquí en Knife Spain. Nada más, habrá que celebrarlo, ¿no? Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!